Vale, pues ya estamos aquí gente, hemos descargado el nuevo Apex Legends, que es un nuevo Battle Royale que ha salido, vamos a probarlo, no lo he probado Eh, solamente sé que hoy, hoy, día 4, este vídeo supongo que lo estarán viendo el día 5, no sé cuándo lo subiré, pero bueno, el caso Y acaba de salir la presentación del nuevo Apex Legends, nos los hemos descargado Y fíjense, fíjense porque si van al Play Store y ponen, van a descargarlo, solo tiene 8 votos positivos, o sea que es un huevo que realmente nadie se ha descargado ahora De ellos, diría que soy de las primeras personas que me lo descargo porque justo ahora se acaban de poner en directo, como digo, los de Apex Legends Presentando la, la salida de este juego, ¿vale? 8 votos tenía cuando yo lo descargué, 8 malditos votos Y revienta el botón al like de este vídeo, eh, traeré directos de Apex Legends probándolo en directo y también traeré más vídeos, ¿vale? Esto no quiere decir que vamos a dejar Fortnite de lado, ni mucho menos, ¿vale? Lo digo porque habrá gente que diga, ¿vos a dejar Fortnite? No voy a dejar Fortnite ni de coño Ahí está, vamos cargando Apex Legends, creo que soy una de las primeras personas que lo está probando Médica de combate, no sé si es buena o qué, pero vamos a elegir No, esa tía es chunga, esa tía es chunga Yo y dos más, somos tres, es un escuadrón de tres Qué raro Saltar Ala, 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 qué raro, ¿no? Mi compañero, mi compañero Mi compañero Qué raro, tío, qué raro, qué raro, loco Vale, no hay que despegar a la Delta ni nada, ¿no? Bueno, lo que veo me mola, los gráficos, los sonidos Acabo de coger un montón de cosas, creo que es una especie de chaleco o así, una pistolilla Lo que no me mola es que te puedes deliciar y todo, como en el Black Ops 3, en la Van Warfare, en el Black Ops 4, solo a mí no me mola mucho Hemos cogido un casco, hemos cogido... ¡Ay, lo guapo es que se puede fijar! Se puede marcar, tío, qué guapo Pues yo pongo esto y a lo mejor mis compañeros vienen a la zona de este hundido, les acabo de marcar Es como si marcase el mapa, básicamente Viene la zona en nada Ah, vale, mira, mira el círculo, qué guapo, tío, me mola el juego, ¿eh? Estamos llegando a la zona y voy a looter a ver si por aquí... Me quiero acercar a mis compañeros, pero quiero ver si por aquí hay algún tipo de arma Buah, tío, a 180 metros está mi compañero Nada, murió mi compañero, solo quedo yo Estoy yo sola versus squad, me encanta, me encanta, mi primera vez solo versus squad en este juego Mira, esto es especie de... ¡Uh! ¡Qué pedazo de arma, bebé! ¿Esto qué es? Escudo corporal Yo lo cojo todo, yo no sé qué coño estoy cogiendo, yo lo cojo todo Y me acabo de coger un arma Acabo de coger un arma que supongo yo que será un arma... Vale, es un arma de ráfaga, perfecto Están matando ahí, me quedan 37 ¿Tú te imaginas que yo ganase la primera partida en zona de sus squad? ¿Tú te imaginas que yo ganase la primera partida en el juego a este juego? Pues la verdad que lo que veo me mola, sinceramente ¡Mira, culata, qué guapo! ¿Sabes que coge un arma y luego coge sus accesorios? ¡Qué guapo! Mira, puedes ir mejorando tus armas a medida de que vas cogiendo cosas Mira, mira, acabo de coger una P90 Bueno, una parecida a la P90 Mira, muy parecida a la P90 Es que es clavada Mira, culata Mira, culata, la acabo de coger Esto es lo que doño, ¿eh? Proyectiles ¡Madre mía! Todo lo que... Lo que está que tengo mi arma ahora mismo La P90 Tiene la tormenta ya en 6 segundos Me voy a tener que ir ya a la zona La cosa es que, vete a todos a ver dónde está la gente En los gráficos en sí me molan muchísimo Como digo, me recuerda que flipas Pero que flipas, que flipas al Black Ops 4 Me recuerda muchísimo Lo gráfico La zona de moverte Como te mueves Parece que estoy jugando al Black Ops de Black Ops 4 Nos tenemos que acordar que tenemos un especialista O sea, cada personaje que tú coges tiene una habilidad Y el especialista que yo tengo tiene una habilidad La cual desconozco Creo que es algo de curación Por lo que leía al cogerlo Quiero matar a alguien Me gustaría empezar este juego matando a alguien, ¿sabes? Esta zona me recuerda muchísimo al mapa de Black Ops 3 El mapa Hunter En uno de los respawns Me recuerda muchísimo Bueno, ahora esta zona no Pero la zona está de piedras y demás Y por aquí pasó gente Porque es obvio Están tirando un montón de mierda Y tengo uno El primero El primer enemigo Ahí está Esto es el especialista Vale, el arma la de ráfagas Y la cae porque me pensaba que era automática Y era de ráfagas el arma La P90 esta Bueno, que se parece a la P90 Es de ráfagas Hemos matado uno Por lo menos hemos matado uno ya Ahí sale la kill arriba de la derecha Esto es para curarme Tengo muy poca vida Por lo que están viendo abajo A la izquierda se ve la vida que tengo Tengo muy poca vida Y tengo que coger esto ya Escudo Vale, y ahora ¿Cómo se abría todo esto? A ver Vale, me está curando Me está curando Me está curando Me está curando el dron este Me está curando Me está curando Me está curando Vale, me acaba de curar Me acaba de curar Perfecto Gracias, dron Grandísimo Vale, no puedo volver atrás Porque está la tormenta Pero me hubiese gustado volver Para coger el casco Si lo doy para arriba ¿Esto qué es? Pila el escudo Vale, me acabo de insertar el escudo Y creo que me puedo insertar Incluso otro Vale, perfecto Ahora sí Lo estoy pillando el juego Lo estoy pillando Vale, lo estoy pillando Poco a poco Poco a poco Carabina ¡Uh, carabina! No, no, no Me han te pulsado para reemplazar Bueno, sí Por esta, por esta Sí la voy a reemplazar La carabina, nene Guau, me encanta Me encanta Me flipa Vale, vale, vale De momento vamos Vamos guay Espérate Bueno, no, no, no Puedo tener dos cortas, tío No puedo tener dos cortas Tengo que tener esta Y gente Yo solo digo que estamos en la primera partida Nos quedan 17 No diga que la voy a ganar ni nada Pero que para ser la primera partida Ya hemos comenzado matando Sigo viva Y no vamos nada mal Estamos al lado de la zona Hemos matado a uno Tengo escudos Ticheta Tengo casco También me estoy dando cuenta Que abajo a Mira, acabo de ver un tío Está justo ahí No lo voy a disparar Porque la verdad que no me gustaría Puedes morir, ¿no? Y tampoco quiero ir súper a saco ¿Sabes? Tengo que primero cogerle el truco del juego Como todo el mundo que está jugándolo ahora Porque obviamente Acaba de salir el juego Nadie sabe jugarlo Más o menos Pero hay que pillarle el truco Poco a poco De momento vamos Top 15 O sea que ya Primera partida de este juego en la vida Top 15 no está nada mal Nada mal Ojo no me voy a llevar a viciar este juego, ¿eh? Se podría dar el caso Se rojo Me mola muchísimo esto De que te encuentres Lo que viene siendo Los accesorios para las armas en el suelo Me flipa Hay una escopeta Vale, me da que esta arma Esta arma es verde ¿Lo ven? Y esta es Dorada Algo tiene que significar Obviamente significará el rango Yo supongo Nos la vamos a jugar con la escopetilla Vamos a coger munición Más munición de escopeta Espérate, voy a Viene ya la tormenta En 20 segundos Y supongo que habrá gente de aquí Dentro de la zona Quedan ahora 10 personas Y estoy sola versus escuadra O sea, recuérdense que estoy sola Versus escuadra O sea, que Vale, quedan 5 entonces Si ponen 5 platones restantes Supongo que quedan 5, ¿no? Es que me voy a un signo de interrogación Que no sé qué significa eso Si es porque queda poquísima gente o qué Como venga un tío por la espalda Nos vamos a reír No me gustaría a mí Que la primera partida Me vinieras a matar por la espalda Me gustaría Cara a cara Por cierto Me ha costado muchísimo matar al primer tío, ¿eh? El único que he matado Me ha costado la vida matarlo Yo no sé si es porque Están súper quietados ¿O qué? ¿O si cuesta realmente en este juego matar? Porque me ha costado un montón matarlo Incluso pensaba que iba a morir yo Vale, tengo ya la habilidad Tengo ya la habilidad Bueno, la habilidad Que simplemente es como un paquete de ayuda Que me trae botiquines O cosas así, por así decir Ahí hay un tío Vale, ya me han visto Ya me han visto Le he dado, le he dado La verdad, le he dado Pero ya me han visto Y creo que se están pleando entre ellos Pero a mí ya Uy, chape deslizado Pero a mí ya me han catado Buah, con sniper el pavo, ¿eh? Iba a construir, tío Iba a construir Iba a construir Va a sacar la construcción Por la cara, ¿sabes? Se llama Piss Keeper La escopeta se llama Piss Keeper No sé si lo saben Bueno, la gente que juega al con Supongo que sabrá Que en el Black Ops 2 Había un arma que se llamaba La Piss Keeper Y era un fusil Súper parecido a este Quedan cuatro personas Y como sea un escuadrón Los que quede Porque los escuadrones Son de tres personas nada más Como sea un escuadrón Lo que quede Voy a perder Porque estoy yo sola Vale, acaban de matar a uno Vale, lo acaban de rematar Eso significa que quedan tres, ¿no? No, pues sigue poniendo Que quedan cuatro No, ¿por qué sigue poniendo Que quedan cuatro? No entiendo nada Vale, me voy a ir ya a la zona Que estoy al lado ¡Oh, no! ¡No! ¡Me iba a construir! ¡Mierda! Me iba a poner a construir Me acaban de tirar algo, ¿eh? Me acabo de pegar un susto de loco Me acaban de tirar algo Me acaban de tirar algo Desde ahí arriba, desde ahí arriba Mira, me acaban de tirar algo Me acaban de tirar algo Y me acabo de poner súper nerviosa Me iba a poner a construir Por la cara ¿Por qué me pone que quedan cuatro personas? Cuando se supone Va, me están tirando cosas, tío O me están tirando cosas O me están disparando con sniper Viene un tío, viene un tío Son dos, son dos Son un dúo Son dúos los que vienen, ¿eh? Me piro, me piro, me piro Me vienen por la espalda Pero me da igual Como me vengan por la espalda Ahora me pide una mosca Increíble Me cabraría si me vienen por la espalda Ahora mismo Una pedazo de miracle Madre mía Están tirando a la gente Pero que no se hagas tan, tío Porque aquí arriba es un mon Que no se podrá subir Ale, y eso que acabo de escuchar ¿Qué coño es? Es una ligera, ¿verdad? Los pasos son míos, ¿no? ¡Ya! Me iba a construir Me iba a construir Me iba a construir Me iba a construir Bah, me vieron ya Bah, no tengo munición Bah, no tengo munición, loco Chicos, qué rápido viene la tormenta, loco Bah, me van a matar, ¿eh? Tengo que irnos, ¿eh? Vamos Muerto Vamos Vamos ¿Qué pasó? Cuidado, uno No tengo vida, no tengo vida Me viene un tío, me viene un tío, eh Me queda solo uno, me queda solo uno Me queda solo uno Cae, 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 hay un momento, hay un momento Vale, puedo poner el pillito este Que me da vida, está aquí el tío, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Llevo tres kills, madre mía, me he cargado un duo ahora Está ahí, pero no tengo bala No, el duo, no, el duo No, what, no entiendo El duo, he quedado top 2, el duo, era un duo No era uno solo, era un duo Era un duo, pensaba que solo quedaba uno solo Solo me he cargado su compañero, loco He quedado segunda, he quedado segunda Me he cargado su compañero Pensaba que solo quedaba uno He ido a muerto por él Y luego me vino su compañero, tío Y aún así le dije súper tocado Tío, pues está muy guay Mira, daños infligidos Ellos 646 daños Tres eliminaciones Y he sobrevivido 23 minutos Primera partida que no está nada, nada, nada mal Me ha encantado, me gusta el juego Me gusta, me llama la atención Nada, gente, me voy a jugar otra Espero que les haya gustado esta primera partida Nos hemos quedado top 2, nada mal Lo hemos dejado a una para el tío No sabía que quedaban dos Solo pensaba que quedaba uno Si quieren otro vídeo Si quieren directo jugando a esto Apoyen la muerte Dejen un like Dejenlo abajo en los comentarios Y nada, espero que les guste el vídeo Un saludito Y muchas gracias Nos vemos en otro nuevo vídeo Adiós Uh